Yo te quiero alcohol, limón y sal, yo te quiero un tal y como estás, no hace falta cambiarte nada Muy buenas a todos, estamos en un nuevo tutorial. Hoy os traigo la canción Limón y Sal de Julieta Venegas. Esta canción, además de ser bonita, es sencilla. ¿Por qué? Porque está en una tonalidad básica, una tonalidad fácil, como es la tonalidad del do mayor y además el ritmo es de 4x4, con lo cual sabemos ya mogollón y mogollón de variantes del 4x4. Así que vamos a ello. Antes de nada, recordaros como siempre, suscribiros al canal y cualquier duda que os surja podéis dejarla en comentarios y como siempre intentaremos solventarlo de la mejor manera posible. Los acordes que utiliza esta canción son muy sencillos. Como bien hemos dicho, están en tonalidad de do mayor. Así que utiliza un do mayor, sol mayor, la menor y fa mayor. Son solo 4 acordes que ahora combinándolos vais a ver lo bonito bonito que queda. Este ukelele que estamos utilizando hoy es de la marca Kala y es el K-A-Z-T-C. Es un ukelele que está fabricado en madera de ciricote. Suena brutal, aparte de ser extremadamente bonito. Si os fijáis aquí, la parte trasera, los cantos, la verdad es que es una auténtica pasada. Os dejamos también el link a nuestra tienda online en la descripción. En la parte de la estrofa, digamos que hay 3 partes principales en la canción. Tenemos la parte de la estrofa, la parte del puente y la parte del estribillo. La parte de la estrofa es súper sencilla, ya que solamente lleva 3 acordes. Fa, sol y vuelta a do. Como veis es súper sencilla. La parte del puente, ahí sí que lleva algunos acordes más. Bueno, algunos no, uno, uno más, la menor. ¿De acuerdo? Empezaríamos en fa. Fa, 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 sol, 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 la. Sol, 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 do. Súper sencilla también, ¿vale? Y la parte del estribillo. La, 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 la. Do, 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 sol, 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 la, 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 la. Sol, 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 fa, 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 sol. Como veis los cambios son bastante sencillos, así que no vais a tener pega ninguna. En cuanto al ritmo, pues es un ritmo de 4x4, así que tenemos infinidad de variantes de todo tipo, desde el típico 4x4 simplemente haciendo arriba abajo, haciendo corcheas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, haciendo ese ritmo súper sencillo, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Eso serían 4 corcheas, que es la mitad del compás, el compás completo serían 8 corcheas, ¿vale? O podemos hacer 4 negras también, que es muy sencillo, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, simplemente golpe de abajo serían negras, si hacemos abajo arriba, en mitad de tiempo, evidentemente, pues serían corcheas, como bien hemos dicho. A mí me gusta concretamente, os voy a decir dos ritmos que creo que van bastante bien con esta canción, una sería hacer corcheas abajo arriba, pero haciendo acento en el primer golpe, entonces si tenemos 4 y 4 corcheas, tenemos las 8, pues me gusta hacer el golpe, digamos el acento en el primero de todos, ¿vale? En el primero y en el cuarto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Si lo dividimos en 4 y 4, en el primer golpe vamos a hacer que suene un poquito más, quedaría de esta manera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Queda muy chulo, así, mira. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo estoy exagerando un poco en lo que es el primer golpe, pero es ese primer acento, ¿vale? Que suene un poquito más fuerte, con lo cual ya no suena simplemente abajo arriba todo el rato, ya suena 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este queda bastante, bastante chulo. Podéis hacer también simplemente sin acento. 1, 2, 3, 4, como vosotros queráis. Podéis poner también, por ejemplo, el acento en lugar de la primera y primera, pues podéis hacerlo en tercera y tercera. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Haciendo el golpe en la tercera, que también queda bastante bien. Entonces podéis variar lo que vosotros queráis. Y otro ritmo también, que me gusta también bastante para esta canción, que también le va muy bien, es hacer 1 negra y 6 corcheas. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haciéndolo por sílabas, digamos, con emoticornos del WhatsApp, sería pan, queso. Sería pan, queso, queso, queso. Pan, queso, 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 queso. ¿Vale? Sería una negra. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿De acuerdo? Es súper sencillo también y queda muy chulo. Entonces, sabemos acordes, sabemos también los ritmos. Entonces ahora vamos a poner una animación, ¿de acuerdo? Los acordes van a salir en pantalla. La canción, he cogido una versión de YouTube que he encontrado de unas chicas que cantan muy, muy, muy bonito. Las chicas se llaman Noa. Es un grupo, no sé, son 4 o 5 chicas que tocan guitarra, piano y tal. Es rollo muy acústico. La verdad es que suena de muerto. Os voy a poner también en la descripción del vídeo el enlace a la canción. Pero en esta ocasión va a salir mi ukelele, mis manos, ahí tocando la canción. Van a salir los acordes animados como siempre. Y en un recuadro chiquetín os voy a poner también el vídeo de estas chicas, que veáis lo bien que cantan y lo bien que lo hacen. Pues venga, ¡vamos allá! 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 ¡Vamos allá!